Que huelen mis queridos confis como estan? Yo soy el Xavi y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a DC Universe Así es chicos y pues bueno señores el dia de hoy estamos en este juego Que pues bueno la verdad es de que se han de estar preguntando Por que subi este juego asi como lo acaban de leer en el titulo O como lo vieron ya sea bien alli en la miniatura chicos Y pues bueno la unica razon señores La unica razon por la cual estoy subiendo este juego Es nada mas porque pues bueno bueno realmente son por varias razones Pero pues bueno eso lo vamos a ir comentando Vale aqui esta mi personaje precisamente Ok y luego que pedo? A ver Seguro que desea salir de juego? No, no, no Ah perdón es aqui Estas bien pinche Twinkie Xavi Bueno realmente chicos como les estaba comentando Pues bueno este juego lo subi mas que nada Bueno lo he subido porque me trae muchos recuerdos De acuerdo me trae muchos recuerdos Y pues bueno entre otras razones Yo se que este juego es demasiado viejisimo chicos Es demasiado viejisimo este juego Este juego tiene muchisimo tiempo ya basicamente Y pues bueno realmente tenemos que hacer varias misiones Pero bueno primero vamos a ver Dice ver las notas de la actualizacion Ok mensaje del dia Contenido vale etc etc Pues bueno porque he subido este juego chicos Pues bueno primero y antes que nada Este juego me trae muchisimos recuerdos Vale me trae muchisimos recuerdos Porque cuando recien empece a jugar este videojuego Como pueden ver Me hice mi personaje de como se llama De flecha verde Porque en aquel entonces yo veia la serie de flecha verde En aquel entonces veia la serie de flecha verde Y pues me gustaba no? Osea digo tampoco era una serie que dijera Wow no me la puedo perder como Spiderman Pero la verdad es que me gustaba bastante Y por otra razon tambien Es porque pues bueno sinceramente me gustaba Como que este uniforme asi de ese color Asi como tipo verde y este pedo Entonces dije wow no mames wey Entonces me hice aqui el de flecha verde Este y pues bueno Aparte de eso Aparte de eso chicos cuando yo empece a jugar este videojuego Pues bueno realmente no era No era asi como que el videojuego Que pudiera jalar mi computadora No realmente no era el videojuego Que pudiera jalar mi computadora Y dije maldita sea wey No lo puedo creer wey Aparte mi computadora en ese entonces Era de pantalla cuadrada Entonces basicamente era de pantalla cuadrada Y pues no se veia asi como se esta viendo ahorita Aparte de que el juego obviamente Por mas que ya le puse en como se llama Le he puesto Como se llama Le he puesto ahi en las opciones Para ver si lo podia jugar Por lo menos a 60 o 70 FPS Y no me sale la opcion Osea no se si eso sea de manera automática O que pedo Pero no me sale la opcion De que pueda jugarlo ya sea bien A 60 FPS Que pedo wey Porque me marca para aca de este lado Pues vamos para alla no o que Entonces pues bueno La verdad es que este juego Pues realmente no era asi como que dijera Wow no mames no Esta super genial el juego Y todo ese pedo Obviamente yo se que hay mucha gente Que ya va super avanzadisima Hay mucha gente que ya va super super avanzadisima En este pedo Y pues bueno La neta es de que Era un juego cuando recien empece Otra cosa chicos De que tambien el porque Empece a subir este juego Es por la simple y sencilla razón De que antes no sabia que eran los malditos MMO Y este juego Es un juego al mas puro estilo MMO RPG En cuestión de los superhéroes Entonces pues obviamente Aca te creas tu superhéroe Y todo ese desmadre Y pues bueno Que dice Ah que tengo que ir a la comisaria Vale perfecto Que tengo que ir a la comisaria Entonces pues bueno Básicamente chicos Este Como se llama Yo no sabia de que era Se trataba todo este pinche pedo De los jugadores Bueno de este tipo de juegos Entonces este Dije bueno pues No mames que pedo wey Que tengo que hacer no Osea yo pensé que era un videojuego Donde te daban una misión Eh precisa Vaya no Asi como tipo Tipo aventura O un pedo asi Te daban una misión Y dije pues eso esta chido wey Que me den misiones wey Agarro mi héroe favorito Y pues a toda madre Pero pues no Resulta que no era asi Jejeje Y resulta que pues bueno Tienes que ir haciendo misiones Que te van dando ahi Ya sea bien No se Algun tipo de ayudante O no se que chingado sea Como en este caso Que dice reúnete con Batwoman En la comisaria de policia De East End Entonces pues bueno Vamos a ir precisamente Aqui con esta mujer Vale De cabo Carmine Te parece el trabajo Ok Misión completada Eh presiona Ok diario recoger tu recompensa Vale perfecto Dice que apretemos la J Para poder completar Vale perfecto Ahi estamos Y dice que ahora Tengo que ir a Godham Para continuar la misión Entonces Pues no se donde esta Godham Es esta madre Para ir a Godham Creo que si no Creo que si es esta madre Para ir a Godham Explorar Legado Wayne Ok vale Creo que si es esta Utiliza el kiosco Del callejón del crimen Ok vale Y que pedo Vuelo Como me salgo de aqui Ok chingado La verdad es que no me acuerdo Pero bueno La cuestion es chicos De que pues bueno Obviamente te pedían Algún tipo de misión Déjenme reparar mis cosas Vale Déjenme reparar Eh vale Eh reparar todo Vale perfecto Ahi estamos Y eh pues bueno Obviamente A ver dice que tengo que ir aqui Agente Agente Galient Ok Oh vale Perfecto Bueno pues ya agarre Ah vale ya me dio Teníamos que ir con ese compi Entonces chicos Pues bueno Básicamente yo no sabia Que como era Como es que se trataba Este juego En ese entonces Yo nada mas jugaba A los puros shotters Y ya wey no Entonces Pues bueno Cuando me empece a meter En el mundo de los MMO Pues bueno Ya despues agarre Dije ahora entiendo Ahora entiendo Como era este pedo wey Del DC wey no Que tenias que ir haciendo Las misiones Y todo ese desmadre Entonces pues bueno Eso tambien me trae Muchisimos recuerdos Precisamente De que pues bueno No sabia como se jugaba Este tipo de videojuegos De hecho este juego Esta totalmente gratis chicos Este juego Es totalmente gratis Para todas las plataformas Si mal no me equivoco Para todas las plataformas No se si este para Nintendo Switch Pero para Playstation 4 Para Xbox Para PC Todos tienen Bueno todos esta Allí en la plataforma Y es totalmente gratuito Eso si No hay crossplay Ok No hay crossplay Madre mia Madre mia Este wey que pedo Ok Dice que tengo que hablar Con este wey no Si 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 Dice que tengo que hablar Con este compi Vale perfecto Esos robotos Son peligrosos Cure mientras me cargo Unos discos duros Vale perfecto Vale perfecto Pues le echamos El paro aquí wey Vale perfecto Entonces pues bueno Básicamente chicos Dice que tengo que eliminar A las fuerzas invasoras Ok De Brainiac Vale perfecto Pues bueno Tenemos que hacer esto Vale perfecto Vale Entonces pues bueno Básicamente chicos Como no sabía De que se trataba Todo este pedo wey Pues obviamente No sabía Como era No Osea Dice no mames wey Que tengo que hacer Wey me desesperaba Y mejor lo deje de jugar Dije nada ya La chingada wey No mames Entonces este Pues bueno Ya después de Como les digo Después de que me empecé A meter en el mundo este De los MMO Pues bueno Ya supe que pedo Con este tipo de videojuegos Entonces dije No mames wey Me trae un chingo De recuerdos Este juego La verdad Me trae un chingo De recuerdos Aparte de que Madre mía Madre mía Madre mía Que me están dando En la madre Entonces pues bueno Básicamente chicos Básicamente Aparte de eso Pues bueno En ese entonces Mi máquina no En ese entonces wey Mi máquina no este No jalaba chido La neta No jalaba chido Y no jugaba No podía jugar Este tipo de videojuegos Pueden creerlo Osea mi máquina Era tan Era tan este Tan tostadora Mi máquina Era tan tostadora Que no podía jugar Este tipo de videojuegos Lo cual me desesperaba Y era demasiado frustrante La verdad Era demasiado frustrante En no poder jugar Este tipo de videojuegos Este es el último Si me lo chingo No me lo quites No me lo quito Vale vámonos Ahora si nos podemos Largar de aquí Antes de que Llegue cualquier pedo Vale perfecto Vale perfecto Pues bueno Ya nos lo chingamos Ahí wey No hay pedo Entonces pues bueno Mi máquina era tan tostadora Confis Que no podía jalar Este tipo de videojuegos Pueden creerlo Entonces pues bueno A ver ya completamos La misión Y se bloquea La zona de incursión De Brainiac Antes de que comience A embotellarla Dice mensaje Ok vale completar Ya hemos completado La misión Y ahora dice que Tenemos que llevar A los objetivos De Brainiac Al punto de entrega De la SKU De Godham Ok tenemos que llevar A 5 para allá wey Pero pues obviamente Ah que la madre Con este brother Me no mami Me esta dando Me esta pegando wey Entonces este Pues bueno No jalaba el juego Yo me quedé Muchísimas ganas Con quererlo jugar De hecho en mi canal Hay un video De DC Universe Que subí precisamente De este mismo Subí este juego Y este Y ya no lo volví a jugar De hecho se ve Super cagadisimo El juego Se ve super cagadisimo Porque se ve como que Un poco medio cuadrado O no se que pedo wey A ver este Que pedo wey Ah vale 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 Dice que tenemos Que llevarlos aquí A esta zona Vale vale Tenemos que agarrar Estas madres anaranjadas Vale tenemos que llevar Estas madres anaranjadas wey Ahí a la zona Esa que nos esta marcando Entonces che Pero que me estas contando Pero que me estas contando Papá Que me acaba de encerrar En una burbuja de cristal Que me quieres hacer Maldito robot perverso Vale perfecto señores Vale perfecto Cuido 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 Ah vale 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 Perfecto Esto que es Ah vale Esa ayuda a eso Vale perfecto Ahí con el shift Para podernos defender Dice que tenemos Que llevar 5 Vale perfecto Tenemos que llevar 5 Vale lo dejamos aquí Perfecto Entonces bueno Entonces básicamente chicos Pues bueno Mi computadora No lo jalaba Ni nada De ese pedo Y la verdad Es que si me quedé Con muchísimas ganas De poder jugarlo Y este Y dije bueno Ok perfecto Y ahora que tengo Este tipo de maquina No mames No me jodas Maldito robot Y ahora que tengo Mi maquina Pues un poquito mejor Un poquito mejorada Pues obviamente Ya es así como que dices Bueno pues ahora quiero Volverlo a jugar No Ahora quiero volverlo a jugar Y dije bueno Perfecto Pues porque no lo descargamos Y ya Ya estuvo No Ah no mames perro Órale hijo de su pinche cola We No Me acaba de agarrar We Ah dice que shift Vale Dice que presiona el shift Es que eso no lo había visto Entonces pues bueno Por eso decidí Volver a traerlo El juego Sinceramente Por eso decidí Volver a traerlo El juego Y pues bueno Básicamente también chicos Porque era un juego Que pues bueno En ese entonces Creo que eran De los pocos juegos Que empecé a conocer Para PC Eran de los pocos juegos Que empecé a conocer Para PC Y dije no mames we Por qué no volver a jugarlo No O sea por qué no volver a jugar Este tipo de videojuegos Destruye los acumuladores De Brainiac Vale perfecto Los acumuladores Creo que son estos Vale Estos son los acumuladores Entonces este No son A chingada we Cuáles son los acumuladores De Brainiac Ah no mames Espérate we Espérate que este perro Me está dando acá Órale perro Órale Órale perro Órale perro No Pinche robot pervertido Cabrón Que me encierran Una burbuja Perro Vale A ver Dice presiona Es que este es para Aventarlo we No mames Es que estos son Para aventárselos Mira Órale perro ¿Ves? Vale No sé dónde Estén esas madres Que me está diciendo Vale Perfecto Ah dice que destruye Los a Ah o sea que si son esos Entonces O cómo Ya no Ya no supe Qué pedo we Pero Pero Pues bueno Básicamente chicos Este juego Era de los que De los poquitos Que podía yo jugar En mi computadora Porque ni el pinche Minecraft Ni el pinche Minecraft Podía jugar we La verdad we Ni el pinche Minecraft Podría jugar we A ver Ah que la chingada Que la chingada Orale perro Entonces eran de los pocos juegos Que podía jugar en mi computadora Y bueno De alguna manera Así como que Nah we Nah mames Ni este lo puedo jugar we Porque mi máquina No lo No lo soporta we Entonces Entonces si era así Como que decías Nah mames Que pedo we Entonces pues Por eso chicos Precisamente por eso Es que traigo O bueno Que por eso decidí Subir ese tipo de juego Otra vez Porque dije Me trae muchísimos recuerdos La verdad me trae Muchísimos recuerdos Del juego Y dije Por que no we O sea digo No es porque a los confi Les vaya a gustar Un pedo así Sino porque simplemente Me trae Me trae muchos recuerdos Del juego Sinceramente Me trae muchos recuerdos Del juego Y dije Ok por que no we No mames Y pues aquí estamos chicos Ay bueno mames No mames Espérate Espérate Hijo de la chingada We Ah perro Ah no mames we Piches montoneros Perro Ah hijos de su pichicola We Piches montoneros Ah no mames Orale hijos de su pichicola we Ah no mames Cayo Orale Orale desgraciado Orale desgraciado Tómala Tómala No Ay perro 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 Ay perro Perro Ay we Vámonos 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 Espérate we Espérate we Vale 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 Que me están atacando un montón We Que me están atacando un montón Ah chingada Como saque ese poder Hace rato entonces No se ni como hago Los poderes No se ni siquiera Como carajo Saco los poderes Vale 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 Perfecto Ah mames En serio we Ni porque traigo mi protección We En serio aún así me encerro En su maldita burbuja Maldito robot Perverso Que me quieres hacer Vale tómala Tómala Vale parece que Ah Esos son los acumuladores We Ah que la chingada O sea esos son los acumuladores We Y yo madriando Y yo madriando Las esas pinches chingaderas We Las máquinas Dispensadoras De refresco Ah Vale perfecto Pues bueno yo digo Que ya nos vayamos Ah Vámonos 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 Papá Córrele papá Córrele Vale Entonces pues bueno Se han de decir Chavidy Por qué no escogiste Otro Otro Este Superhéroe Bueno de hecho Puedes agarrar y crear Tu propio superhéroe O sea no es necesariamente Que tengas que elegir Uno en concreto Puedes crear tu propio Superhéroe Y ir acumulando Los poderes que tú quieres No 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 Espérate 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 Hijo de la ch En serio Maldito desgraciado Tómala Tómala Lárgate De aquí Déjame en paz Espérate Puño Espérate A ver Espero que aquí Ya no me molesten Vale Ahí estamos Ahí está Completamos la misión Dice que elimina Las fuerzas de Brainiac Y destruye el sistema De comunicaciones De Brainiac Vale Perfecto Entonces chicos Pues bueno Este juego Más que nada Es de este De este estilo Del estilo MMO Que pedo Porque salto Wey Ah de seguro Porque aquí Vio esta madre No Del El del agua Si mira ya ven Ahí está Entonces elimina Las fuerzas de Ay no mames Wey en serio Wey las malditas fuerzas De Brainiac A ver creo que tengo Que eliminar uno de estos Si elimino uno de estos Si me lo cuenta Madre me cago en todo Orale perro Si efectivamente Parece que tenemos Que eliminar A de estas madres Este Entonces chicos Bueno Más que nada De eso se trata Lo que es el juego Más que nada De eso se trata Lo que es el juego De estar haciendo Este tipo de misiones Y todo ese rollo Como los tipos MMO Pero pues se trata De los superhéroes Y como les comento O sea no es necesario No es necesario Que realmente Este Tengas que Seleccionar A un superhéroe En especifico O sea puedes crear Tu personaje random E ir adquiriendo Los superpoderes De varios De varios superhéroes Vaya no Entonces por ejemplo Yo aquí en este caso Traigo creo que el superhéroe Bueno la habilidad Del Spiderman Creo que tengo Y eso que no es De DC De DC Universe Pero me refiero A que puedo trepar Por las paredes Es a lo que voy Es a lo que voy A que puedo trepar Por las paredes Carajo wey No se porque cada vez Que estoy grabando Un maldito gameplay No se porque cada vez Que grabo un maldito gameplay Como que me da Un pequeño Me da como que De repente Pequeño hipo A lo mejor es por todo El aire que agarro Vale perfecto Ahí estamos Vale perfecto Vale tenemos que eliminar Un montón eh Tenemos que eliminar Un montón de estos compis Vale ya nada más Nos faltan 5 Ya nada más Nos faltan 5 A donde va perro Ah no mames No le di wey No le di papá No le di Orale perro Orale Orale Desgraciado Orale maldita máquina Perversa Agarra Agarra Este perdón Agarra Agarra cositas Maldito agarra cositas Vale que nos falta Nada más 4 Orale perro Ah no mames Se fue wey Avanzó el perro Desgraciado este wey Vale ahí está Ahora si Ahora si Vale perfecto Ah no mames Cada vez que se me acerca Un perro de estos wey Me alcanza a dar wey Me alcanza a dar Un pichi madrazo compadre Vale ya nada más Nos faltan 3 chicos Que nada más nos faltan 3 Papá No sé de que No sé si alguien de aquí De ustedes chicos Juega este tipo de videojuegos No lo sé Pero pues bueno De cualquier manera Pues no sé Si lo hayan Si lo hayan jugado Pues estaría genial Ahí compartir ideas Cálmate ideas Cálmate piche señor ideas wey ¿Por qué no le corres más rápido? Papá ¿No ves que llevamos prisa? Papá ¿No ves que llevamos prisa? Cabrón Vale perfecto Que la chingada wey Cada vez que agarro uno de estos wey Me cago Entonces este wey hasta me alcanzó A poner en su maldita Burbuja de cristal Maldito cochino Vale perfecto Vale ahí aventamos Aventamos uno de esos Y lo agarramos Y tómala perro Tómala Vale perfecto No te metas con mi chiquita flecha verde Órale Órale Vale perfecto Dice que ahora tenemos que destruir El sistema de comunicaciones De Brainiac El cual Ah vale 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 Dice que está acá de este lado Ay wey se me pasó el pedo Vale dice que está acá de este lado No está muy lejos De hecho está aquí en cortito Y quiero yo suponer Que ha de ser esta madre ¿Eh? ¿O no es esta madre wey? La de comunicaciones 5 minutos para el evento J Jugador contra jugador No wey Espérate wey Vale perfecto Esta madre que es wey Ah dice ¿Qué? Chispa de Brainiac Esta madre que es wey No me dice wey A ver dice que presione la E Que la chingada men Que la chingada men Con estos brothers wey Que la chingada men Con estos brothers Órale perro Órale No me dejan estos perros No me dejan estos weyes No me dejan Órale perro Tómala 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 Papá Órale ahí está Ahora sí A ver vamos a ver Vale perfecto Y luego que wey Ah vale Si son estos Vale perfecto Si son estos chicos Que si son estos chicos Vale perfecto Tenemos que eliminar 5 Ay madre mía Madre mía Madre mía Vale tómala Tómala perro No hay necesidad Ah vale Estos no son Estos no son Estos no son Vale vale Tómala 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 chiquita Tómala Órale perros Órale Órale Piñito Tómala Tómala Órale ahí está Ahí está chiquita Ven para mí Ven por mí chiquita Tómala Ahí está Ahora sí Venga vamos Ah no creo que me dejen Estos weyes O si creen que me dejen A ver vamos a ver Si si me dejaron Miren ya ven Ahí está otro Que pero que dices Que tipo de huevo es este Ah no no es un huevo Maldita sea Contigo Vale perfecto Ahí estamos Ahí estamos Que la chingada Que la chingada Órale perro Ahí está Perfecto Ese es el tercero Vale Ah no Que que dices Que si yo Pero si llevaba tres Ah no Llevaba tres wey Que pedo No Ok perfecto A lo mejor No fueron mis visiones Las que me traicionaron Vale perfecto Ahí está Cuatro No te escondas papi No te escondas Que ya te vi chiquita No te escondas Vale A ver vamos para acá De este lado Y esta es la última chicos Vale perfecto Ahí estamos Y ahora si Ah Pulsa J Para acceder a tu diario Nueva instancia disponible Pulsa Y Para abrir el menú de servicio Para acceder a tu diario A ver dice que pulse la Y Y Que Que No hay eventos disponibles En este momento No No entiendo Ok Pues bueno No se que es esto Vale pues hay que Completar la misión Perfecto Dice utiliza El tema Escondite Que Escondite Antro A la madre Vale ahí está Completamos la otra misión Ve a la comisaría De policía De Eden Para continuar la misión Vale Perfecto chicos Pues bueno Creo que ahora Tenemos que regresar De hecho Creo que ahora Tenemos que regresar Y mira mira Ya ven Que les dije Que tenía el poder Del Spider-Man Y eso que el Spider-Man Es del Marvel Comics Que por cierto chicos Ahora ya se despidió Ya se despidió Este Tom Tom no se que Madre se llama Que ya se despidió De Marvel Porque ya no la pelamos Entonces este No se que pedo Ahí estaban peleando Por los derechos Precisamente de ese pedo Y ya no la pelamos Confis Que ya no la pelamos Pues bueno Confis Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy Chicos Nada más quería subir Este gameplay Porque bueno Este juego Porque me trae Demasiados recuerdos Sinceramente chicos Me trae demasiados recuerdos Este Y por eso fue que decidí Subirlo Yo sé que a lo mejor A ustedes no les gusta Ni nada de ese pedo Pero pues bueno Yo lo subí Porque la verdad Es que me trae Muchísimos recuerdos Este juego Y es precisamente Y es precisamente Por esa situación Que decidí ¿Cómo se llama? Que decidí poder Jugarlo Y poder compartirlo Pues con todos ustedes ¿No? Así es de que Pues bueno Mis queridos confis Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy Chicos Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Y si fue así Ya sabes Un like Todo rey colino Se agradece bastante Porque ayuda muchísimo Yalegra A mi correcencito Así es de que Mis queridos confis Muchísimas gracias Por todo el cariño Por todo el apoyo Y por toda la comprensión Que le dan a mi canal Y sobre todo A este Twinkie De los games Muchísimas gracias confis Arigatokosaymas Y hasta la próxima Bye bye Yo nunca había visto El flecha verde Tan prieto Barbón Y mamado Y con un paquetote Nos vemos chicos Ay mira Ya llegó mi flecha verde Papá Ya llegó mi flechita verde Ay chequeteta Chequeteta Lástima que no me puedo agachar Mira nada más Mira nada más Mira nada más Cómo se mueven esas cosas Papá Mira nada más Jejeje 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 Jejeje